¿Qué es el registro estándar? ¿Qué es el registro estándar? ¿Qué es el registro estándar? Dice, cualquier actividad dirigida a un público, amplia y variada, para que entienda todo el mundo Y luego está la jerga ¿Qué es una jerga? Pues un vocabulario usado por determinado grupo de personas Por ejemplo, la jerga de los porretas, ¿qué vocabulario usa? Yo es que no sé Hierba, por ejemplo No sé, decirme palabras Que yo no las sé Yo no hago eso Hierba, ¿qué más? Canuto Yo es que no sé ¿Qué más? China Ah, pues sí sé lo que es una china ¿Qué más? Ya está ¿Papel? Claro, pero papel No hay mucho que... Ya si te dedicas a plantar, pues ya será luz, serán otras cosas Yo ya no sé Pero hay jergas más comunes, ¿no? Por ejemplo, la jerga de los informáticos Usamos disco duro ¿Qué más usamos? Placa base ¿Y dónde nos metemos? ¿Cuándo queremos buscarlo? No, no ¿Dónde nos metemos? ¿Cómo? Ah, vale En internet Internet ¿Tú te metes en internet? ¿Cuándo te has metido tú en internet? Yo nunca Yo siempre me he metido en internet Desde que salió ¿Vale? Cada uno ya que haga lo que quiera E igualmente usamos distintos registros Dependiendo de si estamos con nuestra familia Con nuestros amigos O si estamos hablando con un profe No es lo mismo O estamos hablando con un juez Que fue la Pantoja la que sacó el móvil Cuando estaba con el juez ¿Eh o no? Se tuvo que decir el juez Que guardar al móvil ¿No? Sí, sí Registro coloquial Registro formal Tú cuando hablas con tus amigos Pantoja, deja el móvil Ya estamos ¿Y qué? ¿Y a mí qué? Estás en clase Cualquier clase Dice su padre Lo que sea Y no Suponiendo que sea tu padre Bueno Mira a Luke lo que le pasa Eh, tu padre En el registro formal Pues usamos palabras más Pues nos intentamos expresar de mejor manera En el registro coloquial Pues vamos más rápido Bueno Pues ya tiene un tema listo Gracias Gracias Gracias